Estamos trabajando de manera coordinada para que junto con todas las instituciones podamos vacunar más pronto a nuestras niñas y niños. Ya estamos muy completos en el porcentaje de vacunación en Baja California. Más del 90%. La vacuna está llegando a todos los rincones del Estado y hay suficientes vacunas. San Felipe, las ubicaciones, los sitios de vacunación. Parque Público, el que se encuentra en Avenida Bermejo. Toda la semana van a estar en San Felipe para las niñas y niños sanfelipenses que vengan a vacunarse. Y pues bueno, a vacunarse mis niñas, mis niños. Ya llegó la vacuna contra el COVID-19 para que todos estemos vacunados.